¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Siempre hay monedas en estas Necesitamos monedas, monedas para poderes Ahí va ¿Y ahora qué? O sea, vale, cambio para que... ¡Nos lo acabo de entender! ¡Nos lo acabo de hacer! ¡Qué chungo de narices! A ver, vamos a ver Pisa arriba, pisa debajo No, no, este coche también me da. Parece que hago, me tengo que cargar el pato. Tiene toda la pinta. Tiene toda la pinta. Uff, menos mal que le he dado dos veces. Ya la estoy pillando ya. ¡No! ¿Qué mierda? ¡Puedo saltar! Es que tenemos el automatic parrón. Y si salto de cerca de la carta lo hemos criado. Ven un trabajo. Vamos a ver esa. Me toca. No, demasiado cerca, tío. No llego a esa, tío. Pues es chungo de narices. Oye, ya había saltado abajo. Eso no vale. A puerto. Ah, encima dispara. Oye. 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 No llevamos ni la mitad, pero bueno, vamos averiguando cómo funciona. El mayor secreto de este juego es que llegar de primeras, sin saber cómo va la pantalla, pues evidentemente vas a morir. Y otra vez. No, y otra vez. Estoy tan. Estoy tan. Estoy tan. Estoy tan. Estoy tan. Estoy tan. La he liado. Bien liada. Concentración, sobre todo. Concentración, sobre todo. Se necesita para superar las pruebas que nos ponen. Y paciencia. Suro, paciencia. No precipitarse. Las claves para superar. El factor suerte también puede haberlo. Yo no lo tengo, pero hay gente que sí. El sitio va bien como que soy. También es una forma de superar las pruebas. Estás asentada de... El celafo. A mí se la fue. Ha disparado un gorrito Me ha entretenido demasiado de todos Vamos a hacerlo así Porque así nos aseguramos de matarlo sin que nos toque No nos puede tocar si nos saltamos Al fin y al cabo lo vamos a matar igual Porque vida quitamos poco pero quitamos Con este arma Le he cargado justo Pero no me ha gustado nada lo que ha hecho ahí Bueno, esto es más complicado No me ha gustado nada lo que se me ha hecho ¡Gracias! A veces vienen envenenados esos ojos Ay, esos ojos, esos labios Envenenados, tío Envenenados, no sé por qué no se ha muerto esto Pero envenenados venían No, ¿qué estoy haciendo? ¿A qué estoy jugando? Buah Me he liado, pero guay Me he liado, pero guay ahí al principio Menos mal que habíamos aumentado bien Oye, tío ¿En serio? ¡Gracias! 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 Si no tengo concentración Ya que ha faltado suerte Ah, con nosotros no va bien Pero aquí lo mataremos Si, te voy a hablar más con este arma Porque aquí también es la principal Pero la cuestión es matarlo sin ser tocado Y superar la prueba Maldón Hostia. Bien. Ya, por donde lo va. Venga, conseguido. No es fácil, no era fácil. ¿Ningún parre? Alucinado. Bueno, chicos, espero que os haya gustado. No olvidéis de comentar el like. Nos vemos en siguientes vídeos. Ahora sí, hasta luego. Deu. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!